Por ahí entonces, mi capitán, la pista está cercana, detrás del motor, se senta, y voy a hablar un poquito más, y cuando perdía, ¡quieto, quieto! Fresco, ¿qué pasó? Espérame, mi capitán. No pasó nada. ¿Cuál es el speedbrake? Parika, yo pensé que nos íbamos a tener que ejectar. Bueno, no sé. Yo creo que se le pasa a otra persona y se matan. Mi capitán, ¿qué? Nada, romper la pérdida, presiona adelante, pero raro. No, era perdida. Rarísimo. Espere, con permiso, un poquitico. Sí, la voy. Me voy a subir una gotica porque estamos con 9.700. Fresco, no pasó nada. Está muy bien. Se rompe la pérdida, el avión estaba en pérdida, claramente. Pues que metió un boya abruptamente al plano. Rarísimo. Esa es una pérdida real, real, huevón. ¿Qué hay que hacer? Presiona adelante para romper la pérdida. Eso es lo que tiene que hacer. Estica adelante. Yo pensé que nos habíamos embarrenado en serio. Pensé que me iba a embarrenar. Qué susto tan bravo. Síguelo. 10.500, bueno, listo. Por flaps.